Ningún servicio de inteligencia puede condicionar el gobierno de nada ni de nadie. Una razón muy sencilla. Cuando existe dentro del ejercicio de la acción de un gobierno, un liderazgo político, base territorial, proyecto político, convicción, organización y capacidad de ejercicio de ese liderazgo, no me quepa la menor duda que las decisiones se adoptan en virtud de un proyecto político y ejecutando y cumpliendo ese mandato de carácter popular. Pero no cabe la menor duda que en la República Argentina ciertos agentes de inteligencia han estado perfectamente enancados en una estrategia de divulgación de datos falsos a partir de una acción psicológica promovida también con distintos medios de comunicación, periodistas involucrados. Esto es absolutamente objetivo. Y a su vez todo lo que el mismo documento del Partido Justicialista denuncia. De manera que esto es parte de la realidad. Y lo que no se puede ocultar es la realidad. La única verdad es la realidad, decía el General Juan Domingo Perón. Por eso creo que ningún grupo de inteligencia, ningún agente de inteligencia puede condicionar el ejercicio de la acción de un gobierno.